Muy buenos días chicos del quinto grado de primaria. Antes de dar inicio a nuestra sesión, vamos a recordar los valores de este mes, el valor de la solidaridad y el valor de la honestidad. Ambos valores son un complemento muy importante. Nos permite ser mejores personas, podemos mejorar como ciudadanos, pero para eso tenemos que ponerlo en práctica. Recordemos que vivimos en una sociedad egoísta, individualista. Nosotros tenemos que aportar ese cambio. ¿Cómo aportamos ese cambio? Siendo solidarios, compartiendo nuestro tiempo, preocupándonos por la otra persona. Empezamos por nuestro entorno, en familia, en casa. Por ahí tenemos que empezar y tenemos que poner en práctica esos valores para poder crecer. Debemos ser honestos, debemos ser sinceros y de esta manera vamos a poder mejorar. Nuestra sociedad va a cambiar si nosotros ponemos en práctica estos valores. Muy bien chicos, pasemos a nuestra sesión. ¿Qué es lo que estamos observando? Por ahí me dicen, mis, estamos viendo las etapas del ser humano. Muy bien, ¿no? Estamos viendo cada etapa por la cual nosotros vamos a atravesar, ¿no? En la primera fase, ¿qué se está viendo? Se está viendo a un bebé, ¿no? Cuando uno inicia, cuando uno llega al mundo, viene en forma de... viene con el nacimiento, ¿no? Bebé. Luego va pasando los días, va pasando los meses, va creciendo y se transforma en un niño, ¿no? Sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Y en quién pasa? Pasa a ser una adolescente, un joven, en el cual ustedes están en ese proceso, ¿no? Va pasando los meses, va pasando los días, ¿en qué se convierte? En un joven. Va pasando los meses, la persona se hace más adulta, ¿no? Va pasando los meses, va pasando los meses, los años y la persona vuelve a la vejez, ¿no? Entra en el estado de vejez. Pues todas estas etapas es parte de nuestro desarrollo. ¿Cómo nosotros podemos sintetizar esta información? ¿Por ahí escuché? Ah, mediante enlaces, muy bien, ¿no? Muy bien, mediante enlaces podemos sintetizarlo, mediante imágenes, mediante colores, muy bien. Ya lo habíamos visto, ¿no? La clase anterior, ¿recuerdan? ¿Cuál era esa herramienta que nos ayudaba a tener un impacto visual? Tenía que ser creativo, llamativo, ¿no? ¿Qué cosa era? Muy bien, por ahí escucho. La elaboración de los mapas mentales. Muy bien. ¿Y qué implicaba la elaboración de los mapas mentales? Es poder enlazar con ideas claves, ¿no? Colores fuertes, que sea llamativo, pues ahora vamos a reforzar, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que trabajar o cómo debemos de elaborar esos mapas mentales? ¿Qué implicancia tiene la elaboración de un mapa mental? ¿Cuál es esa implicancia? ¿Qué implicancia tiene la elaboración de un mapa mental? El mapa mental tiene como implicancia la organización y el desarrollo en su elaboración. Los mapas mentales son una excelente herramienta para realizar estas tareas de forma más efectiva, porque se basan en la representación gráfica y lógica de un contenido o información que produce un impacto visual en el lector, facilitando su comprensión y memorización. Muy bien, chicos. ¿Cuál es la utilidad, no? ¿Cuál es la utilidad que se le da a los mapas mentales? La utilidad principal de esta herramienta para el aprendizaje radica en su elaboración, ya que a través de la práctica se podrá estimular habilidades cerebrales, como la síntesis e interrelación de ideas, análisis, reflexión, y sobre todo la creatividad que es esencial para crear un mapa mental FDI. Eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos una elaboración de un mapa mental sobre los beneficios que éste nos otorga. ¿Qué beneficios? En primer lugar, nos permite disfrutar, ¿no? Porque de esta manera estructuramos la mente, podemos recordar con facilidad. ¿Qué otro beneficio? Mejora nuestra inteligencia, se producen conexiones neuronales, ¿Cómo mejoramos la inteligencia? Mediante el análisis, mediante la síntesis, mediante la percepción, mediante la imaginación, la comparación, la deducción, y de esta manera vamos mejorando la inteligencia. ¿Qué otros beneficios más nos da? Nos permite organizar actividades, ¿no? ¿Qué tipo de apuntes podemos considerar al momento de elaborar nuestro mapa? Tenemos que ver las clases, tenemos que ver los cursos, los resúmenes, las conferencias. ¿Qué otro beneficio más podemos obtener? Podemos obtener impresiones, experiencias, imágenes. ¿Qué más? ¿Cómo se pueden dar este tipo de presentación? Se da mediante grupo de ideas, mediante programas, ¿no? Y de esta manera vamos a ir distribuyendo todo lo que implica la elaboración de un mapa mental. Si se dan cuenta, es llamativo, ¿no? Es colorido, tiene frases, palabras claves, que van a ayudar a sintetizar la información. Eso es muy importante. Vamos a ver ahora algunos ejercicios para poder ver con ejemplos. Este tipo de organización puede servir para temas sociales, ¿no? El autor organizó datos, cifras y porcentajes sobre Latinoamérica y otras áreas del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa mental de los continentes. Tenemos el de África, Oceanía, Latinoamericana, Norteamericana, Asia, Europa. Y a su vez lo ha digregado, ¿no? Población, peso, candidatos. Y así, en cada continente está lo mismo. Población, peso, candidatos. Está la imagen del mapa, de la representación del país. Está también, ¿qué más? Cada continente tiene un color diferente, con la finalidad de diferenciar. Y en el centro está el título del tema que yo voy a desarrollar. Eso es muy importante. El uso de las mayúsculas, cómo lo ha hecho para diferenciarlo. Eso también es muy importante. Otro ejemplo es sobre el aprendizaje de idiomas, ¿no? En ese trabajo, el autor representa todo lo que implica aprender un nuevo idioma. Con tips, experiencias, incluso recomienda la elaboración de mapas mentales para facilitar el aprendizaje. Como puedes observar, es importante que cada subgrupo de ideas tenga un mismo color. De esta forma, el lector sabe a qué tópico pertenece cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos sobre el idioma, ¿no? Ha puesto aprender un idioma, que es el tema que está en la parte central. Ha puesto una imagen de un libro, que te indica que con eso vas a aprender. ¿Qué más ha puesto? Ha puesto los banderines, ¿qué te está indicando? ¿Qué cosa? El aprendizaje de otros idiomas, ¿no? Y después ha empezado como, ¿qué cosa? Subdivisiones, ¿no? Que parecen neuronas. Y en cada subdivisión ha puesto un tema. Un tema, y de este tema ha desgregado otro tema. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué te puede llevar a aprender un idioma? Aprender un idioma te puede implicar tener un aprendizaje, un amor, una curiosidad, ¿no? Te sumerge, te da una inmersión, te permite realizar viajes, te permite vivir, ¿no? Dentro del aprendizaje van a haber errores también, van a haber aprendizaje, error, y cómo esto se va cambiando. Acá también vemos por este lado, ¿qué cosa? Te permite, ¿qué cosa? Jugar, ¿no? Con la imitación. Te permite, ¿qué más dice? Te produce un entretenido, te permite disfrutar, ¿no? Y va desgregando, cada rama va desgregando, cada punto sobre el idioma. Los beneficios, lo que obtienes. Sobre la planificación de proyectos. La planificación de proyectos también es otro ámbito donde se puede aplicar la elaboración del mapa mental. Recuerden que los mapas mentales no solamente se aplican en el área de educación, sino también en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? En la parte profesional, en la parte personal, eso es muy importante, ¿ya? Los mapas mentales ayudan a sintetizar la información, es llamativo, busca un impacto visual, se da con creación de conectores, frases, expresiones claves, con imágenes, eso es muy importante. Aquí tenemos otro ejemplo de elaboración del mapa mental sobre proyectos, ¿no? Por ejemplo, cuando emprendas un proyecto, ¿no? Miren que el título está en la parte del centro. Emprender un nuevo proyecto. Empieza por los objetivos, se da por la identidad, se da por el marketing, se da por los empleados, el lugar, finanzas, y en cada subtema ha disgregado otros puntos, otros subgrupos. Entonces, en finanzas, ¿no? Negocio, consultar, inversores, presupuestos, gastos, capital, y para la parte de acá también, ¿no? Te habla del marketing, te habla de la identidad, identidad, ¿no? El nombre, el logo del diseño, la papelería, y lo ha acompañado con imágenes, que eso también es muy importante. Bueno, pues muy bien, recordemos entonces que el mapa mental es una herramienta muy valiosa dentro de nuestro aprendizaje, porque nos permite sintetizar la información y de esta manera poder obtener una mejor comprensión. Recordemos que los mapas mentales tienen que ser llamativos, se tienen que emplear con colores fuertes, tienen que crearse imágenes, se tienen que crear frases, de tal forma que podamos entender y tiene que ser llamativo para generar un impacto visual. Pues muy bien, ustedes se van a ejercitar de esta manera. Ahora, van a tener que leer qué cosa es la literatura medieval. Luego de haber realizado la lectura sobre la parte medieval, ustedes van a subrayar las ideas centrales, las ideas más importantes. Una vez que ustedes hayan subrayado las ideas más importantes sobre la literatura medieval, ustedes van a seleccionar, van a seleccionar en una hoja aparte, y de esta manera van a elegir qué frases o qué palabras claves van a considerar para la creación de su mapa mental. En una hoja van a colocar el título en la parte central, puede ser una imagen también, puede ser la imagen de un caballero, puede ser la imagen de un castillo, ya queda creatividad de ustedes, cómo van a representar el tema que va a ir en la parte central. Y luego de la parte central, se van a subdividir por ramas, por ramas, y estas ramas a su vez se van a subdividir por otro subgrupo, y lo van a acompañar con imagen. Tiene que ser llamativo, tiene que ser colorido, eso es muy importante. Luego también van a hacer lo mismo con características de la literatura medieval. Van a leer, van a subrayar, van a separar las palabras claves, van a elaborar su mapa, su boceto de mapa. Y otro punto, van a resolver, qué implicancia tiene el mapa mental, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque nos permite sintetizar la información, porque podemos comprender mejor, y porque nos ayuda a tener una conexión lógica. Y va a quedar de tarea lo siguiente. Ustedes van a recrear un mapa mental sobre el escritor Ricardo Palma, ¿no? Sobre el escritor peruano Ricardo Palma. Les he puesto la biografía, ustedes van a leer, y van a hacer el mismo procedimiento. Van a subrayar las ideas más importantes sobre el escritor, lo van a seleccionar, y van a empezar a elaborar su mapa. Está la biografía, está su estilo literario, sus obras, van a seleccionar, y de esta manera van a poder crear el mapa 11, el mapa mental. Es muy importante, chicos, que la elaboración de su mapa mental sea creativo, colorido, ¿no? Tiene que ser de una manera muy creativa, muy llamativa. Ahora, consideren estos pasos al momento de su elaboración. Recuerden mandar el trabajo de forma vertical, por favor, chicos. Cuiden las tildaciones, cuiden la autografía. Muy bien, ahí nos quedamos. Hasta la siguiente clase. Cuídense. 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 Cuídense.